Hola mi gente bella, bienvenidos a la vida con Nani. Hoy vamos a hacer trabajo de campo. ¿Qué vamos a hacer? Recoger toda la Navidad. Sí, eso que nos emociona tanto. Pues hoy es el día de recogerlo. Hoy es el día de reyes. Les cuento que en este país tiene, mejor dicho, aquí se mueven más los reyes que el Papá Noel o cualquier otro de estos que traigan regalitos. Así es de que hoy es un día muy especial de aquí. Y anoche lo que hicieron fue, en algunas casas suelen comerse en el roscón de reyes, que les dejo foto del roscón, se lo suelen comer el día 5 y otros pues se lo desayunan el día 6. Hoy, ¿cómo no los reyes magos, sus majestades de oriente traían los regalos? Así de que nosotros les vamos a explicar muy rápidamente, para los que no lo sepan, lo que significa el roscón. Bueno, pues resulta que el roscón no solo se come en España, también se come en México, en Francia y ahora no recuerdo muy bien otro, un par de países más. De todas formas, se los dejo allí como dato curioso, porque no sé si todos lo tengan en su banco de datos, la información. Pero bueno, les cuento que el roscón, su forma circular es por... Porque representa el amor infinito de Dios. Sí, efectivamente. La verdad es que el significado del roscón es muy bonito y no lo sabía. Ayer alguien me lo comentó. Efectivamente lo que dice Michi. Otra cosa, las frutas escarchadas que tienen la parte de arriba, eso es en honor a las coronas de los reyes magos. Jesús. Y el niño que trae dentro, o el haba que trae dentro, se supone que a quien le salga el haba, pues el año siguiente debe pagar el roscón. Y el niño que trae dentro representa, pues, el niño Jesús. Así es de que, bueno, lo del roscón, ah, y en los países donde se lo comen suele tener otros nombres. Entonces, y otra presentación, la más parecida que yo vi fue la de Portugal y la de México, que es una rosca. Así es de que, bueno, eso era como brevemente lo que quería comentarles de roscón. Nosotros algunos años lo comemos, otros años no. A mí en sí lo que más me gusta son los churros, que no tienen nada que ver con papá noel, ni con los reyes, pero están mejor. Bueno, mi gente bella, pues nada, les cuento que nosotros, reyes, no solemos celebrarlo en Colombia. No se celebran. No, no. Para nada. Yo lo único que recuerdo de reyes cuando era pequeña es que mi padre y mi madre nos ponían ropa nueva el día 6, pero nada así en particular. Ay, no, yo soy nueva. Y bueno, pues nada, los invitamos a que nos acompañen, que vamos a trabajar duro recogiendo todo. Me encanta. Y así es de que nada, bienvenidos y ya luego nos despedimos. No, 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 no. Bueno, mi gente bella, aproveché que mi sobrina libraba y vino a acompañarme para recoger todo lo de Navidad. Bueno, más que compañía, fue una gran ayuda. Aquí estamos recogiendo todo, sacudiendo, quitando extensiones. Luego marido nos ayudó a guardar todas las extensiones, atarlas. Y nada, ya luego la casa quedó súper diferente. Y nada, ya luego la casa quedó súper diferente. Y nada, ya luego la casa quedó súper diferente. Déjenos en comentarios qué les trajeron los Reyes Magos. Si ustedes son más de Reyes o son de Papá Noel o de Niño Dios. Que este Año Nuevo venga cargadito de muchos éxitos, de revolución en su vida, a vivir, a gozar. Que la vida es un ratico. Que no nos dé tanto miedo vivir. Que la vida es un ratico. Música Música Bueno mi gente bella Pues este era el video de hoy Hemos recogido todo lo de la navidad La verdad es que no sé si a ustedes les pase Pero cuando recojo todas las cosas de navidad Tengo una sensación de vacío Veo la casa tan como más grande Como sola Bueno en fin Locuras de navidad Y nada espero que los Reyes Magos les haya traído Algo más que carbón Que se merezcan un regalito Nosotros comimos en familia Un poquito divididos Porque Mi hija y las niñas comían En casa de su marido O sea de los padres de su marido Y pues los demás comimos aquí Con mi sobrina y eso Así que que bueno Ni tan mal Y nada Decirles que Espero que este 2023 Este lleno de Muy buenos propósitos De que si tienen que realizar cambios Los hagan sin miedo Muchas veces El miedo es el que habla Y no las acciones Que realmente queremos hacer Hay que ser valientes Y tomar decisiones Y asumir los cambios Los cambios siempre son buenos Así al inicio Nos parezca Que la cosa no va Pero los cambios siempre son buenos Es cuestión de adaptarse Y de por qué no Atreverse Así que bueno Mi gente bella Hasta aquí el video de hoy Espero que les guste No olviden suscribirse al canal Activar la campanita Y ayudarnos a compartir los enlaces Y a todos los nuevos suscriptores Bienvenidos a esta pequeña familia virtual Un fuerte abrazo ¡Adiós!